Soy soltera y amo lo que quiero, soy soltera y amo lo que quiero Oye, soy ahora, no puede, no puede, no puede, déjame mover el cuerpo Soy soltera y amo lo que quiero, soy soltera y amo lo que quiero Muy bien, ¿están listos para conocer a la guerrera de Esto es Guerra? En sus casas, hoy feriado, bien hechados y cómodos, ¿quieren conocerla? Queremos conocerla porque la pidieron, porque ella tiene corazón de Esto es Guerra Y porque Rafael Cardoso se va a quedar con la mandíbula hasta el piso Solterísima, ¡Cochosa! ¡Cochosa! ¡Ella, eso será, ella regresa a esta guerra! ¡Ella, Cachaza! ¡Uno de los mejores cuerpos del Perú! ¡Cachaza! ¡Preciosa Cachaza! ¡Vecita! ¡Pues lejos! ¡Ay, ay! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay, perdón! ¡Qué reka! ¡Pone una samba! ¡Pone una samba! ¡Pone una samba! ¡Pone una samba! ¡Oh, más, mira el mundo! O sea, callá, yo me pongo un beso en rojo, siento que se me ve regia, se pone callaza a mi costado y te juro que me siento un marshmallow a tu costado, callá. ¿Cómo va? Bienvenida, bonita. Qué bueno, regresar, qué bueno. Rafael, ¿qué está aconteciendo con Rafael? ¿Quién es Rafael? ¿Qué está aconteciendo con Rafael? ¿Quién es Rafael? A ver, ¿te acuerdas de ese chico que se llamaba Rafael? ¿Te acuerdas? Claro, ¿cómo no? ¿Sí te acuerdas? Sí. Sí, más que él, yo no. Me acuerdo más que él, creo. Callaza. Callaza. Bueno, fue muy difícil regresar. Esta es mi familia, la única familia que tengo acá en Perú. Y es muy bueno, muy bueno estar acá, pero es muy difícil también. Convivir con quien fue tu pareja mucho tiempo. Estar cerca y estar lejos a la vez, ¿no? Es muy difícil. Y me duele, ¿no? Eso es triste, mi muñequita. Sí, de verdad estoy feliz por estar acá, pero mi corazón sí está triste. No sé qué decir. Ay, ¿cómo lo voy a preguntar? Un ratito que se me pase. Puede ser una pregunta un poquito difícil. Pero, ¿sabes qué cosa? A veces es bueno que las personas lo sepan y lo tengan bien claro. Y con eso que le dices, ya esa persona sabrá qué hace. ¿Tú sigues queriendo a Rafael? ¿Mucho? Bueno, es bueno que Rafael lo sepa. Es bueno que lo sepa. Es un regalo para ti, Rafael. Eso solamente va para ti. Ella te sigue queriendo. Eso va solamente para ti. Y tú sabrás qué hacer con lo que ella te está diciendo. Tú estás sola en Perú. Tú no tienes familia acá, Cachaza. Nada, mamá, mamá y papá y nada. Los hermanos, nada. No, yo solo tenía a él. Pero nos tienes a nosotras, muñeca. Acá estamos nosotras. Estamos acá. Estamos aquí. Michelle, ¿dónde estás? Michelle ha tomado a Cachaza como una hermana. De verdad. Pero bueno. Mientras, nada, vamos a darle un aplauso a nuestra, a nuestra Cachaza. Y tú, mi reina, no estás sola. Tú tienes una familia. Y tu familia, esto es guerra. Y tienes mucha gente que te quiere. Y tu familia está ahí en Brasil. Pero acá tienes a tu familia, esto es guerra. Allá está tu capitán. Allá están tus hermanos. Anda, por favor. Por favor, recibe a Nicola Borchela. Nicola Borchela, guerrerísima. ¡Cambio!